Bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Virgen María, te amamos, protégenos, sálvanos y salva al mundo entero. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Segundo misterio, la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señor, por tus pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Virgen María, te amamos, protégenos, sálvanos y salva el mundo entero. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios te salve María, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos inicio a la Santa Misa. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendito, celebramos hoy el segundo domingo de la Pascua, que es el domingo de la Divina Misericordia. Hoy se aplica la Santa Misa por San Juana Castro, difunta y de su familia, por las benditas ánimas del purgatorio. Hoy también celebramos el aniversario de los 26 años de vida de Diego García. ¿Dónde está Diego? Ah, sí, pues enhorabuena y que tengas muchos más. Como niños recién nacidos, desead una leche pura y espiritual que os haga crecer hacia la salvación. Aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Señor Jesucristo, hermanos, hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamosle perdón al Señor por ellos. Señor Jesucristo, hermanos, hermosa gente. y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos te adoramos, te glorificamos te damos gracias Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre ten piedad de nosotros porque sólo Tú eres Santo sólo Tú Señor sólo Tú Altísimo Jesucristo con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios de eterna misericordia que reavivas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales aumenta en nosotros tu gracia para que comprendamos a fondo la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado del Espíritu que nos ha dado una vida nueva y de la sangre que nos ha redimido por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos sentados por favor del libro de los hechos de los apóstoles la multitud de los que habían creído tenía un solo corazón y una sola alma todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía con grandes muestras de poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y todos gozaban de gran estimación entre el pueblo ninguno pasaba necesidad pues los que poseían terrenos o casas los vendían llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según la necesidad de cada uno palabra de Dios la misericordia del Señor es eterna aleluya la misericordia del Señor es eterna aleluya diga la casa de Israel su misericordia es eterna diga la casa de Aarón su misericordia es eterna digan los que temen al Señor su misericordia es eterna la misericordia del Señor es eterna aleluya la diestra del Señor es poderosa la diestra del Señor es nuestro orgullo no moriré continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho me castigó me castigó el Señor pero no me abandonó a la muerte la misericordia del Señor es eterna aleluya la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular esto es obra de la mano del Señor es un milagro patente este es el día del triunfo del Señor día de júbilo y de gozo la misericordia del Señor es eterna aleluya de la primera carta del apóstol San Juan queridos hijos todo el que cree que Jesús es el Mesías ha nacido de Dios todo el que ama a un padre ama también a los hijos de este conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos pues el amor de Dios consiste en que cumplamos sus preceptos y sus mandamientos no son pesados porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo y nuestra fe es la que nos ha dado la victoria sobre el mundo porque quien es el que vence al mundo solo el que cree que Jesús es el Hijo de Dios Jesucristo es el que vino por medio del agua y de la sangre Él vino no solo con agua sino con agua y con sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad palabra de Dios Aleluya 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 Tomás tú que crees porque has visto dichosos los que creen sin haber visto dice el Señor Aleluya 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 El Señor esté con vosotros lectura del Santo Evangelio según San Juan A la nochecer del día de la resurrección estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado cuando los discípulos vieron al Señor se llenaron de alegría de nuevo les dijo Jesús la paz esté con ustedes como el Padre me ha enviado así también los envío yo después de decir esto sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar Tomás uno de los doce a quien llamaban el gemelo no estaba con ellos cuando vino Jesús y los otros discípulos le decían hemos visto al Señor pero él les contestó si no veo en sus manos la señal de los clavos y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y no meto mi mano en su costado no creeré ocho días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes luego le dijo a Tomás aquí están mis manos acerca tu dedo trae acá tu mano métela en mi costado y no sigas dudando sino cree Tomás le respondió Señor mío y Dios mío Jesús añadió tú crees porque me has visto dichosos los que creen sin haber visto otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos pero no están escritos en este libro se escribieron estos para que ustedes crean que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que creyendo tengan vida en su nombre palabra del Señor sentados por favor mis queridos amigos en Cristo hoy se celebra el domingo de la divina misericordia todos conocemos esa imagen que fue el fruto de una visión que tuvo la hermana Faustina Kowalska de Polonia en la década de los 30 del siglo pasado del milenio pasado y en esa imagen de la divina misericordia salen dos rayos ahí del corazón de Jesús el rojo que simboliza la sangre con la que nos redimió y el blanco que simboliza el agua con la que nos purificó y esta monja pues no fue nadie importante en la orden no nunca llegó a ser superior ni tampoco fue una gran teóloga ni nada de eso ni se dedicó a la enseñanza ni a la enfermería como tantas religiosas de la época sino de que más bien es la hermana que cuidaba el huerto que tenían ahí sembrados las verduras para su consumo y la cocina lo cual nos debe de hacer reflexionar porque hay muchos hoy en día que creen sobre todo gente joven universitarios por ejemplo hay que si me aplico y estudio y saco mi título y hago bien mi carrera nunca voy a tener que barrer pisos ni lavar platos ni limpiar baños ni nada de esas cosas desagradables que no nos gustan pero eso sería un error muy grande porque eso de cuidar el ambiente de uno aparte de que es algo que nos corresponde a todos es muchas veces en esos actos pequeños de la vida cotidiana donde tenemos el encuentro con Dios simplemente el hecho de que cuando uno limpia una casa no lo está haciendo nada más por sí sino está sirviendo al resto de la familia y el Señor da gran valor al servicio pero aparte de eso si nos ponemos a imaginar cómo fue en la vida de esta religiosa que cuando salía ahí a buscar las verduras ahí detrás del convento como ahí estando a la naturaleza al aire libre había de sentir la presencia de Dios viendo su creación lo que él mismo produjo porque se entiende que uno siembra las semillas pero Dios es el que las hace germinar lo mismo se puede decir de la concepción de un niño no cada vez que un hombre se une con una mujer va a haber un embarazo pero sí porque Dios en ese momento quiso crear vida se creó entonces es en estos actos plenamente humanos donde podemos ver la mano de Dios lo que sí no es fruto de Dios sino de una manera muy remota es eso de estar todo el día viendo un telefonillo porque ahí sí que no estamos compartiendo nada de los poderes creativos de Dios en nuestra vida la tecnología además ha servido para alejarnos mucho de nuestros hermanos hemos escuchado aquí en el evangelio como en la iglesia primitiva se compartían todos los bienes de tal forma que nadie pasara hambre muy pronto tuvieron que eliminar esa parte de la misa donde se compartía una comida porque los ricos llevaban comida muy buena y los pobres les faltaba y había una desigualdad muy grande y por lo tanto dijeron bueno pues vamos a seguirnos a lo esencial la eucaristía el pan consagrado y el vino consagrado nada más pero sí la tecnología ha ayudado ha servido para que nos alejemos de nuestros hermanos y no me estoy refiriendo nada más a los teléfonos sino desde que empezó la fascinación con el aire acondicionado la gente ya no salía a sus galerías en la noche a tomar aire que es donde tenía el encuentro con sus vecinos porque iban pasando y se saludaban y ahora todos encerrados en sus casas no sabemos ni cómo se llama el vecino yo cuando era niño conocía a todos los vecinos por varias cuadras ni sus nombres ni a qué se dedicaban de modo que si queremos practicar misericordia que debíamos de practicarla porque es lo que esperamos recibir de Dios consideración que Él nos tenga hacia nosotros por la vida que hemos vivido por lo que hemos hecho mal o por lo que hemos dejado de hacer entonces tenemos que practicar misericordia para con nuestros hermanos y cómo vamos a practicarla cuando ni siquiera sabemos cómo se llama de modo que sí que esta misa y este mensaje de hoy nos sirva nos impulse para ir ahí un poquito por el mundo no hay que ir muy lejos para descubrir quién es el que vive al lado o enfrente para compartir un poquito de este mensaje salvífico de nuestro Señor Jesús porque solamente compartiendo con los demás podemos decir realmente que somos sus embajadores en el mundo y sus seguidores y no simplemente sus aduladores porque solamente compartiendo es como podemos nosotros luego hacer llegar este mensaje de misericordia al mundo entero pidámosle mucho al Señor que así como los apóstoles salieron de ahí del encuentro con el Señor resucitado a predicar la buena nueva nosotros también nos fortalezcamos en nuestra fe para que también la podamos compartir y que el Señor nos reconozca como sus seguidores amén nos ponemos de pie para rezar nuestro credo niseno Constantino Politano yo creo en un solo Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado consubstancial al Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los y la vida del mundo futuro amén hermanos ofrezcamos al Señor nuestras peticiones y necesidades por tu Iglesia la cual has comprado a precio de sangre y agua para que todos los creyentes unidos al Papa Francisco tengamos un solo corazón oremos por las naciones de la tierra especialmente las más azotadas por la violencia o la indiferencia para que en todos en todas brille el mensaje de tu victoria sobre la vida oremos por nuestros hermanos que viven crisis de fe por los marginados y los que buscan misericordia para que encontremos en el costado abierto de Cristo la fuente de nuestra sed oremos por nuestra comunidad de fe para que sembremos semillas de misericordia y nuestros gestos solidarios acerquen a muchas a la alegría de la Pascua del Señor oremos por todos nosotros los que estamos aquí reunidos para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte nos haga esperar la venida definitiva de su reino oremos oh Dios refugio nuestro y fuente de toda bondad te pedimos que escuches nuestras humildes súplicas y que nos concedas lo que no podemos alcanzar por nuestros méritos por Jesucristo nuestro Señor sentados por favor se les recuerda que para nuestra seguridad higiénica vamos a acercarnos aquí a depositar nuestras ofrendas en estas canastas que están sobre la grada del presbiterio o ahí atrás en la puerta principal hay dos más la que les quede más cerca muchas gracias todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar este corazón que tú me diste para amar todo es tuyo Señor meña en ti mi corazón y por eso alegremente en ti yo pongo todo mi amor todo lo que tengo te lo vengo yo a entregar este corazón que tú me diste para amar bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito sea el Señor el Señor el Señor bendito sea el Señor Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación y ahora te presentamos orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Así sea oración sobre las ofrendas recibe Señor las ofrendas que te presentamos tú que nos llamaste a la fe y nos has hecho renacer por el bautismo guíanos a la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el Coldero de Dios que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh santo en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh santo en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro señor Jesucristo y con el papa francisco con nuestro obispo Jaime y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hija San Juana a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido y a la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro den misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos hermanos recemos juntos la oración que Jesucristo nos enseñó y que nos mandó rezar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz los doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros si no te digo que invitas el pecado del mundo en piedad en piedad de los siglos en piedad por de los siglos que invitas el pecado del mundo este es el coldero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor el pecado el pecado necesitamos el pecado las seis de los siglos o el pecado de los siglos el pecado de los siglos Gracias. 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 Jesús dijo a Tomás, acerca tu mano, toca las cicatrices dejadas por los clavos y no seas incrédulo, sino creyente. Aleluya. Aleluya. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la gracia recibida en este sacramento nos impulse siempre a servirte mejor por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Padre Todopoderoso del Hijo del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Sentados, por favor, tenemos algunos avisos. Gracias. 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 Bueno, se está programando una rifa para el mes de mayo y se puede entregar los talonarios después de las misas. Les agradecemos su cooperación porque eso ayuda a subvencionar los gastos de la nueva unidad de aire acondicionado que necesitamos. A propósito, si van a echar sus talonarios a la canasta de la colecta, que estén los boletos en un sobre con el dinero, porque si lo echan así nada más no sabemos si se pagaron o no se pagaron. Van a recoger los talonarios el próximo fin de semana después de las misas y pueden entregarlos siempre aquí en la oficina de miércoles a viernes entre las cuatro y las siete de la tarde. Esta misa se está transmitiendo en vivo por el Facebook y el YouTube y se da la bienvenida a los que nos están viendo en la pantalla. También se les recuerda que ahí hay un enlace ahí en sus pantallas abajo que dice GoFundMe, donde pueden donar digitalmente a esta comunidad que vivimos de esas ofrendas. También se les recuerda que todos los lunes hay misa a las siete y cuarenta y cinco de la mañana, donde hay poca gente, de modo que ahí sí que no hay mucho peligro. Al salir del templo se les pide que salgan con cuidado, los que están sentados atrás que salgan por la puerta principal, los que están aquí adelante por la puerta lateral, los que están en medio se esperan por favor hasta que salgan los primeros dos grupos y luego pueden avanzar con tranquilidad hacia la puerta que les quede más cerca, así evitamos aglomeraciones de gente en las puertas. Si se pueden quedar algunos voluntarios, vamos a desinfectar las bancas porque tenemos dos misas más esta mañana. Gracias por los tres mil novecientos cincuenta y cincuenta centavos que donaron la semana pasada, por lo cual me alegro, parece que están queriendo reponer todo lo que se perdió durante el año que hubo poca asistencia. Y tenemos que seguir con fervor pidiéndole al señor que haga desaparecer este virus de nuestra sociedad, porque ahora se ha salido en la prensa esta mañana que se está desparramando más entre los jóvenes, que tal vez se están descuidando. Y hablando de descuidos y cómo combatirlos, yo tengo otro enlace que me han mandado de sanidad por si quieren vacunarse este miércoles en Live Downs. Tienen que meter su solicitud por la red, de modo que me pueden pedir ese enlace después de la misa. Yo les aconsejo mucho que se vacunen. Yo sé que algunos tienen miedo porque sí hay efectos secundarios, pero son leves. Y lo más grave sería estar en el hospital jadeando y resollando y tratando de respirar porque a uno le pega la enfermedad, aparte de todos los que van a estar expuestos con nuestro contagio. Pero se me hace que tal vez haya otra razón también, que hay personas, y me lo han dicho, que profesan tener muchísima fe y que Dios les va a proteger y que no es necesario. Y hay que evitar esa herejía del dualismo que fue condenada hace muchos siglos, de que el mundo es malo y todo lo que hay aquí es del maligno y todo lo de Dios es bueno y hay que aspirar nada más a las cosas del cielo. Porque hay que recordar que Dios creó la tierra, al hombre le dotó de inteligencia y por medio de la ciencia podemos tomar medidas para protegernos. Entonces, Dios quiere que nos protejamos y que protejamos al prójimo, eso es lo que se llama el amor fraterno. De modo que no hay que echarle todos los paquetes a Dios y que Él nos cubra y nos proteja y que nosotros no hagamos nada. Así es que eso, si así es su pensamiento, pues yo les pido que lo reconsideren. ¿Se ponen de pie, por favor? La Santa Misa ha terminado, vayamos en paz. ¡Adiós, reina del cielo, madre salvador, adiós, oh madre mía, adiós, 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 adiós. ¡Adiós, reina del cielo! ¡Adiós, reina del cielo, madre mía, adiós, 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 adiós. ¡Adiós, reina del cielo! 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 Gracias por ver el video